Hola Bisbal, soy People, cántame como va el país, como tú sabes, ya tú sabes Pero esto es lo que hay, pero esto es lo que hay Un país de pandereta, broda Pero esto es lo que hay, un país de pandereta Llega la motherfucking Navidad, Christmas Es Navidad, tiempo de compartir, espero que a los de arriba les queden sobres para mí Es Navidad, luces de color, pero hay quien vive a oscuras, no hay dinero, no hay calor Pero esto es lo que hay, políticos y corrupulas Esto es lo que hay, desahuciando a las abuelas Esto es lo que hay, un país de pandereta Sí, 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 tú y yo lo sabíamos Un año más, nada que celebrar Nuestros chavales emigran, Rajoy brinda con champán Un año más, sin recuperación Mientras los de la marca España, van sobrados de tu rol Pero esto es lo que hay, políticos y corrupulas Esto es lo que hay, desahuciando a las abuelas Esto es lo que hay, un país de pandereta Pero esto es lo que hay, políticos y corrupulas Esto es lo que hay, desahuciando a las abuelas Esto es lo que hay, desahuciando a las abuelas Esto es lo que hay, desahuciando a las abuelas ¡Dale mami! ¡Dale mami! ¡Ya tú sabes! ¡Bien rico! ¡Pitbull! ¡Dale mami! ¡Pitbull! ¡Dale mami! ¡Ya tú rico! ¡Oye, que ya! ¡Dale rico! ¡Que ya está, que se acabó ya! ¡Mami, dale! ¡Oye, que se han ido todos! ¡Ya tú mami! ¡Que ya está! ¡Lali mame! ¡Venga, tranquilo! ¡Rico mami! ¡Ya pasó, ya pasó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!